¿Por qué estamos malo, malo? Extraño los momentos que solía pensar Fueron testigos, soy la playa y el mar Me transporté al lugar donde quiero estar Y es la fiesta que no tiene final Es algo raro, difícil de explicar Pero aseguro que esto te va a gustar Llevo el momento de hacerte volar Solo disfruta y déjate llevar Ven bailemos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego La noche pide fuego y repito Ven bailemos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego No prendemos el fuego Porque estamos malo, malo Hue. Porque está muy nero, nero, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo raro, difícil de explicar Pero aseguro que esto te va a gustar Llegó el momento de hacerte volar Solo disfruta y déjate llevar Ven bailemos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego La noche pide fuego Y repito Ven bailemos, que esto se pone bueno No lo dejes pa' luego Nos prendemos el fuego Porque estamos melo, melo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Porque estamos melo, melo Porque estamos melo, melo